La Magíster, Mónica Paulina Ayala Cruz, asume la dirección distrital el 24 de enero del 2020. Desde el inicio, trabaja directamente con las 189 comunidades del Cantón Fronterizo Taisha, con un enfoque intercultural. El 16 de marzo del 2020, al presentarse el primer caso de COVID-19 en el país, se toma la decisión de que los profesionales de la salud se mantengan en los establecimientos, con el fin de cuidar la salud de la población. A la vez, y gracias al Dr. Julio Morina, Coordinador Zonal, y el equipo de trabajo de la Coordinación Zonal 6, se fortalece la participación interinstitucional e intersectorial, involucrando a instituciones como Bomberos, Policía, Batallón de Selva, Conaye, Confeniae, Nae, Fish, Nache y Kiama Nukuri, Gobernación de Morona, Santiago. OPS, OMS, Síndicos, Autoridades de las Comunidades y Profesionales de la Salud, tanto del personal operativo como administrativo, Club Rotario y CEDAS, quienes colaboraron con insumos, raciones alimenticias y nos apoyaron en los puntos de control, brigadas médicas y emergencias, por lo cual estamos muy agradecidos. Hasta la actualidad, se vienen desarrollando brigadas integrales de salud en todas las comunidades, con acompañamiento distrital, enfocándonos en los problemas sanitarios que aquejan a la población. El 2020 fue un año difícil para todos, pero gracias a las asociaciones, instituciones y población en general que ha colaborado, se ha logrado lo que se va a presentar a continuación en esta rendición de cuentas. Es por ello que de todo corazón, Yumi Sagme.